Como buen cliché, soy otaku y gamer, por eso en un inicio los isekais me parecieron un género muy atractivo, ya que buscan combinar ambos mundos, pero ya estoy hasta las nalgas de lo mismo, de protagonistas que obtienen poderes solo por revivir y que siempre terminan con un harem aunque originalmente fueran unos perdedores sin habilidades sociales, que aunque no todos son iguales y hay algunos que incluso aprovechan estos estereotipos, hay una historia en específico que a mi parecer combina a la perfección lo que me encanta de los videojuegos con una historia bien elaborada y unos tremendos paneles como solo en los mangas podemos encontrar, y no, no me refiero a Saw Como ya vieron me refiero a Shangri la Frontier, una serie que nos lleva directamente a un mundo de videojuegos sin tener que morir o ser secuestrados, simplemente es el VRMMORPG del mismo nombre más famoso dentro de la historia, muy parecido a lo que había traído Kirito pero sin ser creado por un maldito sociópata y verdaderamente desarrollado dentro de la trama dándole verdadero peso a la representación de un videojuego futurista donde la inmersión es total y no centrándose solamente en cómo el protagonista consigue su harem de monas chinas por ser el más chingón del condado Que aunque si nos centramos en las aventuras del espadachín doble Sunraku, ya que sin protagonista esto sería más un documental, aquí si nos van contando la historia del juego, teniendo NPCs, eventos, gremios, creación de ítems, diferentes tipos de jugadores, jefes con muy buen trasfondo E incluso podemos ver más juegos de otro estilo Y antes de que alguien me diga algo, obviamente los personajes principales tienen conveniencias, de alguna manera se tiene que desarrollar la historia y pues son los principales Pero nada se les regala, además de que todo está presentado de una manera tan orgánica y lógica que tiene mucho sentido el por qué pasa lo que pasa Que en este video no me centraré tanto en la historia de la serie, sino en la manera de cómo adaptan un MMORPG a este medio, ya que creo que es lo verdaderamente importante Pero si este video es apoyado, traeré más de la historia al canal, así que suscríbete, dale like y comenta En general, la historia creada por Katarina es muy buena, teniendo esta el equilibrio ideal entre comedia, peleas y romance En un futuro donde los juegos en pantalla se han vuelto retro, hay una enorme cantidad de juegos basura de los cuales un Raku es fanático Dándole una oportunidad al juego más popular del momento por una recomendación, Shangri la Frontier Que si el juego existiera, sería una verdadera obra maestra como dicen en la historia Que obviamente las limitaciones del hardware actuales no lo permiten, pero posiblemente el más cercano en estilo de juego, libertades y posibilidades es Elden Ring Teniendo las cosas clásicas de un RPG, como el subir de nivel, usar puntos de habilidad, una gran variedad de escenarios, estados alterados, etc Pero haciendo guiños y muchas burlas a las prácticas que muchos gamers tenemos, como la de saltarnos el intro o el tutorial simplemente para ya jugar Smashar el A como locos para que los diálogos avancen sin leer nada, la obsesión por lootear todo lo que se pueda Pero, ¿qué es lo que hace tan especial a este MMORPG? En primera, es que cualquiera quisiera jugarlo Sin importar si eres un jugador de peleas, de aventuras, de rol, social, mechas Hay un titipuchal de clases para personalizar a tu personaje Ya sea espadachín, peleador, lancero, tanque, arquero, mago, usuario de maldiciones, healer, caballero Y un gran sinfín que pudimos ver rápidamente en un listado En japonés, claro Yo no entiendo nada Además, cada una tiene un set de habilidades especiales que se puede ir mejorando con experiencia y eventos Todo esto fomenta que no se les regale nada a los protagonistas Sino que ellos tengan que explotar al máximo todas las mecánicas del juego Incluso hay una mejor arcana para todos los jugadores de cierto nivel que fortalece su forma de juego Que aunque no se les regale nada, lo que sí se puede hacer y vemos es que monopolizan la información de eventos especiales Ya que hay foros donde se comparten todo tipo de información a los cuales incluso se puede acceder desde el mismo juego Que de las cosas más impresionantes y que a cualquier jugador se nos mojarían las bragas por encontrarlo Son físicas hiperrealistas Que incluso toman en cuenta la inercia o la velocidad de caídas por dar un ejemplo Además de que se nos presentan mecánicas como la de minar materiales, daños críticos Si ataca zonas específicas de enemigos o en momentos justos Trabajos secundarios como arqueología Equipo adaptado al gameplay del jugador que se puede mejorar Así como biomas que dan debufos para aumentar la dificultad Malditos pantanos Miyazaki Y muchos más guiños a todo tipo de juegos Que hasta aquí todo bien No sonará la gran cosa y simplemente parece un juego muy completo y muy bonito Con actualizaciones regulares E incluso podría parecer que lo único bueno que tiene es la inmersión total Y lo tremendamente pulido que está Aunque comparándolo con algunos juegos del mercado actual Eso ya es mucho que decir Pero lo que realmente eleva la historia Y hace que cualquiera que le apasione los videojuegos Quiera probar algo como esto Son dos cosas En primera, los NPCs y enemigos que reaccionan A la manera de interactuar del mismo jugador Y en segunda, los easter eggs Que por lo que nos cuentan en los primeros capítulos Ni con 30 millones de jugadores después de un año Han podido descubrir por completo Ni siquiera se había avanzado en la historia mundial Hasta la llegada de los protagonistas Desde eventos especiales NPCs, diálogos, zonas, equipos, enemigos y jefes Que estos últimos es donde radica la parte más interesante de Shangri-La Y con lo que se desarrolla todo Sí, hay una historia principal con seres divinos del espacio Super chinguanguanchones Pero los más importantes son los 7 jefes supremos Que todos saben de su existencia Y se debe de acabar con ellos Para poder terminar el juego y ganar Incluso el derrotarlos Es la única manera de poder avanzar en la historia mundial Siendo estos los verdaderos jefes del juego Ya que aunque es un MMORPG Si derrotas a uno de estos Ya no volverás a salir Son enemigos únicos Que obviamente si no eres tú el que los derrota Puede parecer que no tiene ningún chiste Pero el simplemente encontrarlos Es un tremendo desafío Ya que ni con gremios especializados De jugadores muy avanzados Han logrado darles casa Además de ser unos verdaderos mete puño Con más de una fase Y no son de esos jefes Que simplemente te esperan en una zona Para iniciar la pelea Después de que atraviesas una niebla Solamente para encontrarlos Tienes que activar la misión especial Al derrotar a cierta cantidad de enemigos O al interactuar con cierto NPC Que aparece solo si ya hiciste cierta actividad En cierto momento y lugar Volviéndose algo muy aleatorio Ya que da la sensación de que estos jefes Y los NPCs que están relacionados Tuvieran algo de vida Ya que tienen su personalidad propia Obviamente esto es gracias a las sellas Tan avanzadas que nos presentan Hasta ahorita solamente conocemos A cuatro supremos Estoy seguro que a cinco E incluso puede que seis Pero eso lo dejo para un video corto Además solo se ha derrotado a Weisermon En una tremenda batalla Donde morir era inevitable Este es un robot samurai El cual tiene cuatro fases bien marcadas Cada una más difícil que la anterior Obviamente Con habilidades impresionantes Que si no eres un genio en los reflejos Necesitarías ser un tanque Con toda la vida Y armadura legendaria Para no morir en un one hit que yo También está el lobolicão Que es el primer supremo que nos presentan Siendo enemigos que hasta ahorita Es imposible eliminar de manera solitaria Y que se necesita una muy buena estrategia Así como un buen equipamiento Que sí Puede sonar a que estos jefes Son lo único interesante que tiene el juego Pero no El mismo juego tiene infinidad de subjefes Que pueden aparecer una y otra vez Para que cualquier jugador pueda derrotarlos Y practicar sus habilidades Incluso si no quieres pelear Muchos solo lo toman como un centro de reunión Un lugar para ligar O simplemente para desestresarse Un rato de la vida diaria Que eso a mi parecer es de las cosas Más valiosas que nos están presentando La posibilidad de jugar realmente como uno quiera Y disfrutar el juego como tú quieras Si quieres intentar terminar el juego Está bien Si quieres Si quieres dedicarte a conseguir loot raro Está bien O si simplemente quieres acariciar A todas las criaturas peludas del mundo Porque tienes alergias en la vida real También está bien Y todas las mecánicas que nos presenta Katarina Refuerzan esta idea Incluso puedes ser un asesino de otros jugadores Que obviamente estarás marcado como un game killer Pero puedes jugar y divertirte como tú quieras Que para eso son los videojuegos Y este al parecer trae todos los géneros en un solo lugar La primera temporada tiene un doblaje latino muy decente Y hoy 13 de octubre se estrena la segunda temporada Una serie que realmente recomiendo Si ya te cansaste de los isekies genéricos Y te gustan los videojuegos Pero por mi parte ha sido todo Si llegaste hasta este punto del video Muchísimas gracias No olvides suscribirte si aún no lo has hecho Además de darle like para que el algoritmo haga lo suyo Que tengas un muy buen día Un besito para que ganes todas tus partidas Bye ¡Gracias!